¡Hola! ¡Soy yo, Terk! Cuando Tarzán y yo éramos pequeños, le gustaba colgarse de las colas de mis amigos. Y le dijimos que podría hacerlo. Sí, nos traía unas bananas. ¡Jeje! Y déjenme decirles que conseguir bananas es más difícil que quitarle un pelo a un elefante. ¡Oye! ¿Por qué no le ayudas a reunir algunas bananas? ¿Diez bananas para ser exactos? Cuando veas bananas en la pantalla, presiona la flecha en tu control que corresponda a la dirección en que están. Vas a necesitar 10 bananas para que Tarzán se las dé a los gorilas. El contador en la pantalla te va a ayudar a saber cuántas bananas has reunido. Buena suerte. ¡Mmm! ¡Ya casi puedo saborear esas bananas! ¡Aquí hay unas! ¡Ahí hay otras! ¡Mira esas! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Pon atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!